Buenas tardes, seguimos aquí en el Calmeca en Mexica con nuestro maestro Verardo Lara, vamos a seguir con la segunda transmisión del Nepohualzintzin les dejo el video, aquí nos está pasando un Nepohualzintzin bien bonito pues les dejo el video para que también esto lo compartan por todos lados y busquen todos nuestros... aquí tenemos un brazalete muy bonito, Nepohualzintzin, así también lo utilizaban antiguamente y bueno, están muy interesantes todas estas clases es oro puro y se las dejamos para que las compartan ahí se quedan en la página del Calmeca, si alguien se interesa en la matemática ancestral pues aquí es un honor que tenemos a nuestro Temashtien y Verardo Lara y bueno, muchas gracias también a todos los que están aquí presentes y pues vamos a seguir unos domingos más, los necesarios y pues que se quede todo este conocimiento grabado para el crecimiento y el resurgimiento de nuestro sol bueno, pero no tan solo es interesarse en aprender, sino en transmitirlo lo interesante también es transmitirlo de aquel lado quienes están de aquel lado de la pantalla necesitamos que cooperen, que vayan a las escuelas, que vayan a las comunidades para que esto se transmita en los diferentes estados, los que están allá del otro lado en Estados Unidos pues también allá hay trabajo en Los Ángeles, en Texas en la Universidad de Texas hay una página donde está el trabajo ya traducido al inglés les pasaremos próximamente las ligas pero en Texas hay 27 escuelas donde se está haciendo trabajo comunitario las madres de familia principalmente se capacitan en la Universidad de Texas y posteriormente salen a las escuelas y también dentro de la informalidad en pleno territorio de Tentejano lo estamos haciendo y se les está sembrando maíz así que de aquel lado necesitamos que también se involucren en este proyecto muy bien, continuamos ya vimos cómo se calcula la raíz cuadrada lo hicimos en numeración vigesimal para que vean que es lo mismo nada más hacemos, lo que hacemos es ampliar la visión de las matemáticas y aquí vean, aquí tenemos que es raíz cuadrada hablamos de que es el número que da origen a formar un cuadro pero también cuando tenemos como referencia lo que es un número piramidal vemos, bueno aquí vemos cómo se forma un cuadro que es lo que vimos, a través de unir números impares lo que no está en equilibrio se tiene que unir para formar cuadros y de ahí que es lo que sigue formar números piramidales si nosotros vemos los libros de texto nos dice el número piramidal o puede ser el 5 o puede ser el 14 ¿por qué? porque se forma una base de 2 por 2, 4 y un puntito se forma 5 y en el otro sacamos la raíz cuadrada de 9 se formamos un cuadro de 3 por 3 la base es 9 la parte superior es el 4 y termina en una puntita es el 14 pero esa es la visión que se tiene del número piramidal pero en la numeración occidental y tenemos como referencia las pirámides de Keops que terminan en Cucuruchito pero nosotros vimos la pirámide que vimos en Chichelitzá pues termina en un cuadro nuestras pirámides son truncas entonces ahí entra ahí vamos a analizar lo a sumar e interpretar porque son truncas no es que le falte el Cucurucho ¿verdad? ni se le cayó tiene una lógica porque la base es una base de 3 por 3, 9 y él vamos a remontar tradición cultural histórica ¿el 9 qué es? es el viaje al inframundo son los 9 niveles subterráneos del inframundo y la parte superior ¿qué es? el cuadro dimensional donde está todo ordenado en el cielo entonces sumamos el 9 más el 4 nos da el 3 y el 13 son los niveles que tiene 3, 6, 9, 12, 13 y si lo tomamos como un fractal de ese ordenamiento y nos remontamos a nuestra parte física ¿qué es lo que le da movimiento a nuestro cuerpo? las articulaciones si fuéramos rígidos no hay movimiento no hay energía entonces las articulaciones las grandes articulaciones en forma ascendente son tobillos 2 roxos femorales 6 muñecas no agraviando 2 11 12 y queda la 13 que es donde proyecta entonces el 9 entonces el 4 es la lógica que tiene el número piramidal ascendente y el 13 es lo que el representante se habla ¿sabes? no me vean así porque ya están trascendiendo si el demoníaco es acá bien ahora vámonos a a la parte decimal tenemos que trabajar con los niños tenemos que ayudarles en el razonamiento decimal y ahora si cuando sientan que les duele la cabeza si les duele la cabeza ¿hay servicios de regalos? de regalos o hierro en la cabeza bien nos vamos a la parte decimal que aquí lo ligamos cuando vimos lo de la bandera analizar porque las banderas son horizontales y pierden esa verticalidad de lo que tenemos en el sistema en el sistema vigesimal la forma de contar de nosotros es vertical ascendente y ahí vamos interpretando y razonando por qué pensamos o creíamos que pensábamos de una forma lógica pero ahora por qué se piensa en forma horizontal si queremos pensar así o queremos regresar la tradición la tradición habla de un origen el razonamiento matemático habla de del origen desde el origen de la creación entonces podemos ahorita regresar al origen del cruzamiento de la taxonomía de cómo se origina el universo cómo están nuestros mitos de creación y todo eso va va creando una forma de pensar entonces en forma decimal cómo vamos a utilizarlo en forma horizontal y cómo registramos las cantidades cómo escribimos en el sistema decimal escribimos de izquierda de izquierda a derecha qué es lo que está sucediendo cuando escribo de izquierda a derecha entre más ceros tenga qué es lo que está sucediendo bueno aumenta la cantidad en lo cuantitativo pues está fabuloso ¿no? pero en lo cualitativo me estoy alejando de mi lado izquierdo y menos estoy siguiendo la verticalidad entonces ¿cómo quieren que pensamos? y si lo utilizamos en ve vigesimal y lo utilizamos en decimal quiero ¿cómo quiero quieres que piense? o ¿cómo quiero que pienses que pienso? y ahí empezamos a trabajar lenguas que me gustan en un juego de palabras muy bien entonces vamos a utilizar en decimal izquierda a derecha y recordamos aquí esta columna va a ser para unidades la segunda decenas centenas y cambiamos de color y aquí nuevamente va a ser unidades de millar decenas de millar centenas de millar cambia de color ¿estas de cómo son ahora? de millón unidades de millón decenas de millón centenas de millón cambia de color ¿estas qué son? millar unidad de millar de millón decenas de millar de millón centenas de millar de millón y podemos llegar hasta el billón las de abajo valen uno se respeta como la numeración maya uno y en la parte superior van a seguir de cinco esto vale cinco y estas dos van a ser auxiliares pero todas aquí arriba valen cinco entonces aquí va a ser uno diez cien mil mil diez mil cien mil un millón diez millones cien millones mil millones diez mil millones diez mil millones un billón aquí queda cuando regresamos queda sin ser ¿esta vale? cinco decenas son cinco decenas cincuenta cincos centenas quinientos cincuenta cincuenta millones quinientos millones cinco millones cinco mil millones 50.000 millones 50.000 millones 5 millones entonces es la primera saber ubicar la posición de cada de cada cuento el siguiente proceso es identificar cantidades es anotar cantidades registradas vamos a encontrar cantidades chiquitas veamos de poco a más 25 como coloco 25 2 decenas 2 decenas 5 unidades correcto regresamos 43 4 decenas 3 unidades 4 decenas 3 unidades 3 unidades 57 47 4 decenas más 2 de 5 57 5 5 decenas 5 unidades más 2 unidades leemos la cantidad 50 57 57 86 50 más 3 de 10 más 3 de 10 5 decenas 3 decenas 80 80 y una de 5 86 y una ya están desarmadas ya ven los no 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 sí 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 86 bueno vamos a ocupar centenas 526 500 526 526 526 526 526 526 así no hagamos registro ni dejemos que los niños trabajen hasta que les reviente la cabeza pero que no es que no no registren no no este que no escriban aquí tienen que aunque vayan despacito a cada quien lleva su cada quien lleva su medida cada quien solito se va se va acomodando así que aquí la idea es identificar y luego ya a memoria y concentración 748 748 748 en centenas anoto un 7 un 5 2 700 4 decenas y formamos el 8 7 ¿7 qué? 3 3 ¿7 qué me equivoco? 48 748 748 y 8 listo lo leemos, ¿están de acuerdo? sí sí limpiamos 5.721 Cinco mil setecientos veintiuno Cinco mil Recuerden la cantidad Cinco mil setecientos veintiuno Unidades Decenas Unidades de millán Hasta ahí vamos a ocupar Las de abajo valen uno Uno Diez Cien Mil Acá arriba valen cinco Cinco Unidades Decenas Centenas Esta vale cinco mil Hasta ahí está bien Nos quedamos que cinco mil Cinco mil Cinco mil Seis mil setecientos veintiuno Entonces nos vamos a unidades de millán La que vale cinco Cinco mil Siete centenas Formo siete centenas Sietecientos veintiuno Sietecientos veintiuno Sietecientos veintiuno Dos de diez Dos de diez Y uno Y uno Leemos cinco mil Sietecientos veintiuno Veintiuno Dos mil ciento ochenta Dos mil Entonces serían dos mil Dos ciento ochenta Dos mil Dos mil ciento ochenta Dos mil ciento ochenta Dos mil ciento ochenta Dos unidades de millar Una centena Ocho decenas Dos mil ciento ochenta ¿Sí? ¿A este vamos bien? Sí Otra y hacemos el siguiente proceso Nueve mil Doscientos Setenta y Tres Nueve mil Nueve mil Doscientos Nueve mil doscientos Nueve mil doscientos setenta y tres Sí, porque son cinco mil Más cuatro mil Son nueve mil ¿Nueve mil qué? Doscientos setenta y tres Doscientos Una, dos Doscientos Nueve mil Nueve unidades de millar Dos centenas Dos centenas Dos centenas Dos centenas Dos centenas Siete decenas Una de cinco Dos Y el número tres Nueve mil mil doscientos setenta y tres ¿Sí? Bueno, ya para que van entrando en calor Aquí mismo vamos a sumar ¿Qué les parece? Quinientos Quinientos quince Quinientos quince Aquí vamos a agregar Quinientos quince Entonces sería Una de quinientos Una de quinientos Una decena Una decena Y cinco Una de cinco Aquí lo leen Aquí leen Aquí está Aquí está ¿Cuál era la cantidad otra vez? Acá está su secretario Juan, ¿qué? Leen la cantidad Es lo más importante para mí Leemos la cantidad Nueve mil Trescientos No, nueve mil setecientos Ocho 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 Y ese maicito ¿Dónde lo estamos? Por favor Mañana Mañana Ocho 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 Leen setecientos Ocho Ocho Ahora vean a lo que vamos a llegar Aquí mismo Vean las ventajas de un sistema posicional Aquí mismo voy a agregar nueve mil novecientos noventa y nueve ¿Qué voy a hacer en la calculadora? Voy a oprimir cuatro veces el nueve El nueve Y el sumando cinco operaciones Nueve mil novecientos noventa y nueve ¿De qué está cerca? De mil De diez mil De diez mil Entonces ¿Qué pasa? Si coloco una de diez mil Ya no me la he quitado una Ya no me la he quitado una Ya no me la he quitado una Resultado Diecinueve mil Diecinueve mil Setecientos Ocho 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 Diecinueve mil Nuevecientos noventa y nueve Nos agrega una de a millón Y quito una O sea, nada más es un ejemplo de a lo que vamos a llegar Cómo el sistema posicional sigue funcionando El sistema posicional de la tradición cultural, histórica, matemática, maya El sistema posicional aquí sigue vigente Y puede ser más rápido nuestro razonamiento que el estar ocupando una calculadora ¿Cuál la diferencia? Que aquí estoy pensando Aquí estoy pensando, aquí estoy razonando, aquí estoy jugando Y ya podemos abreviar cantidades del cálculo mortal Si nos está dando Entonces a eso es a lo que vamos a ayudar Para lograr esto La mala noticia es que tenemos que pasar por otro proceso Es hacer sumas sucesivas Con esas sumas sucesivas Vamos a trabajar Sumas sucesivas Aquí vamos a trabajar memoria y concentración No se vale anteponer resultados Vamos a regresar al origen del conocimiento matemático Hagan una regresión de los años que tengan Al valero y a mí ya no nos alcanza En la cobalcince Pero vamos a regresar al origen Que eso también lo vamos a interpretar Es muy diferente Restar, quitar A regresar Y eso es algo También una interpretación De lenguaje Que aquí nos va a servir Entonces aquí lo que vamos a hacer es Sumas sucesivas ¿Qué voy a hacer? Uno Más dos Más tres Más cuatro Más cinco Más seis Más siete Ajá Lo voy a hacer aquí Sin anteponer el resultado Únicamente jugando con esto Y esto me va a permitir Irme involucrando ¿Cómo funciona el lenguaje 5? Bueno, con el instrumento de Abajo Vamos a llamarlo ahorita Y poder hacer Ese proceso de memoria y concentración Vamos a llegar primero del uno al cinco Uno Aumento dos No vean el resultado Ya después vemos resultados Nomás vamos a jugar Y a lo mejor lo voy a concentrar ¿En qué número me quedé? Y aquí pueden con la Con la imaginación Con la memoria Aquí de un lado pongan Acá la Como uno o dos Como cuando vimos en el box ¿No? A nosotros nos gusta cuando sale la chava Aquí no la imaginamos Aquí no la hay juguete Aquí no la hay Trae el uno El dos El tres Aquí imaginen De este lado Tenga la imaginación ¿En qué número me quedé? Y aquí vamos jugando ¿Sabes? Uno más dos Más tres No tengo tres ¿Qué hago? Cinco y quito dos Pongo una de cinco Y regreso dos No vemos resultados Ambas me concentro ¿En qué número me quedé? ¿Qué número sigue? Cuatro Cuatro No tengo cuatro Cinco y quito uno Pongo una de cinco Y regreso una Y aquí hago una conversión Dos de cinco Es igual a una de diez ¿En qué número me quedé? Cuatro Cuatro ¿Qué número sigue? Cinco El cinco Otra vez Regresamos De el uno al cinco Y ahora nos seguimos al diez Y bueno, cien Y bueno, cien Cinco ¿Dónde está acá? Celeste ¿Cuál? Cinco más cien Celeste que no trae cuentas celestiales No, 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 no ¿No te vienes algo? ¿Eres este? ¿Eres este? Del uno al cinco Uno Más dos Dos Más tres Tres Cinco Y regreso dos Más cuatro No tengo cuatro Cinco Y regreso uno Hago la conversión Hago conversión Por una de diez Y aumento Cinco Así vamos con el seis Aquí mismo seis Una que vale cinco Aquí es donde entran los auxiliares Una Una que vale cinco Cinco Y una Seis Seis Conversión Dos de cinco Es igual a una de diez ¿Qué número sigue? Siete Siete Una de cinco Siete Siete Vean la que sigue El ocho Una de diez Y quitamos dos El ocho Nada más tengo cinco Y una de uno ¿Qué hago? Pongo diez Y aquí Aquí entra Podemos llegar al mismo resultado Por diferentes caminos Un camino ¿Qué puede ser? Puedo poner Dos de cinco Que es diez Que es diez Y regreso dos Y después hago la conversión Dos de cinco Es igual a una de diez O como estaba ¿Cuál sería el otro camino? ¿Cuál sería el otro camino? Directo ¿No? Me voy a una de Una decena Y quito dos Y quito dos ¿Qué número sigue? Nueve Nueve Ocho ¿Cómo hago? Nomás tengo cinco Y ocho Una de diez Y quito uno Puede ser acá O puede ser acá Una de diez Y quito uno Ajá Y ven Eso fue lo que hicimos ¿No? Al sumar por De un millón Y quito uno Vamos en el nueve Siguiente número Diez Puede ser dos de cinco Y después hago conversión Cuatro de diez Dos de cinco Es igual a una de cincuenta Ajá Sí Venga De uno al diez Solitos De uno al diez Sin anteponer resultados Respiren Respiren Más Tres Más 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 Cuatro Cuatro Muy querido Más Cien Más Más Seis Yo puse cinco Más Quiero cuatro Más Seis Conversión Luego Más siete Más siete Más seis Más ocho ¿Está bien? Más seis No No sumaste cinco No sumas más seis Más Nueve Más siete Más siete Más nueve Más siete Más diez Ajá Más Word Más siete Más siete Más siete Más siete Más siete Bueno, lo que pasa es que aquí ya puedes quitar, hacer una de 10, porque estas valen 105. Ya sea que limpies antes de hacerlo y ponerlo aquí, y ahí empiezas, ese se queda igual. ¿En qué número te quedas? Entonces sigue el 5. Si haces la articulación, cambios cada una. Ahora otra vez, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 1, más 2, 2, 3, 1, 1, 10 y ahí si quieres haces conversión antes de sumar el número que sigue quitas las 11, 5 y pones la de 10 luego sigue más que? más 5 más 5 más 6 más 6 puedes hacer conversión 3 entonces las 12 de 5 puedes hacer 10 luego más 7 más 7 más 7 5 más 7 ahí está luego más 8 ¿cómo se va a convertir? necesitamos 5 más 8 más 8 más 8 más 8 más 8 más 9 más 8 más 8 ahí puedes hacer conversión quitas quitas ok más 9 más 9 más 9 más 10 más 10 más 10 más 10 más 10 que haces las 2 de 6 y ya aquí ya son 40 50 ya ponen 50 55 no? está chévere pero si está 55 ¿ya llegaron? aquí no se preocupen vamos a tener toda la semana para que vayan despacito la meta es llegar a 100 o 104 así sucesivo y luego de regreso ¿qué es eso? ¿qué es eso? no la recasa debe ser hasta el momento 8 menos ¿qué es eso? ¿qué es eso? tiempo cerca una cama ¿qué es eso? ¿cuándo? ¿aas 10 más? ¿aas 10 sí ya no? ¿cuándo? ¿4 con la pertencia ¿se debe ser? ¿1 de 5 ¿1 de 5? ¿1 de 5? ¿4 de 5? ¿4 de 5? ¿4 de 5? ¿Ya llegaron hasta el 55? ¿No? ¿Hasta cuál? Bueno, ahora vamos de regreso. Ahora 55 menos 9 y así. Bueno, ahora nada más observen esto. A pesar de que estamos en el sistema decimal, vean cómo se va cumpliendo la parte de la tradición cultural-matemática. ¿Qué es lo que estamos haciendo al ir sumando sucesivamente? Al estar uniendo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Uno más dos. ¿Qué es lo que estoy formando con ese tres? Una montaña. Una montaña. Se le llaman números triangulares, estamos formando montañas. Más tres, la base es tres, dos, uno. Más cuatro, cuatro, tres, dos, uno. Entonces todo el número sucesivo, todo el número que estamos uniendo, estamos formando números triangulares. Y al ampliar la visión matemática, lo que estamos recordando en nuestra tradición, estamos formando montañas. Entonces, a pesar de que estemos en el número decimal, los números van diciendo lo mismo, ¿no? Ya nomás tendríamos que darle nuestra propia visión. Bien, ahora vamos, entonces al sumar, ¿cuál es el símbolo de sumar? La cruz, la cruz, la cruz. Estamos haciendo un cruzamiento. Estamos uniendo dos, estamos cumpliendo la taxonomía. Ajá. Dos fuerzas opuestas, estamos uniendo. Y en la palabra para unir, ¿cómo se dice en agua? Iguan. Iguan, es unir. Entonces ahí va la palabra, entonces el cruzamiento, el signo de más, estamos interpretando que es unir. Entonces el cruzamiento, la cruz es un conocimiento de unir en forma universal. En cualquier ideología, la cruz es unir, es un símbolo de unión. Bien, entonces tenemos 55. Ahora vamos de regreso. 55. Vamos a regresar, o ¿cómo dicen? Menos, o dicen menos, bueno. Ahorita vamos a ver, interpretar que es menos, ¿no? Menos 10. Aquí podemos descomponer el de a 50 para que quede más fácil. 1 de a 50 es igual a 4 de 10 y 2 de 5. Regreso 10, o menos 10. Puso 3 de a 5, ¿no? Sí. Ah, por eso. Sí. Sí. 50 y 5, 40, 50 y 5. Así. Entonces puedo regresar 10 aquí, o puedo regresar 10 acá. Ah, ya. Acá. Entonces como quieran. Menos 10. Menos 10. ¿Qué número sigue? Menos 9. Menos 9. ¿Qué hago? La de 10. O la de 6. O la de 6 en las 4. Regreso 10. Y... Este, ¿qué hago? Lo hongo. Lo hongo. Lo hongo. Lo hongo. Lo hongo. ¿Sí? ¿Seguros? Sí. ¿Seguros? Sí. ¿Qué número sigue? 8. 8. ¿Qué hago? Regreso 10. Regreso 10. Y subo 2. Subo 2. Siguiente número. 7. 7. 5 y 2. 5 y 2. 7. Menos 6. Aquí puedo hacer una conversión esta de 10. Voy a poner 2 de 5 para que me quede más fácil. Sí. Menos 5 y menos 1. 6. 5. 5. ¿Puede ser la de 10 y poner una de 5 o no? Sí, también sí quiero decir. La de 5. ¿Qué número sigue? 4. 4. 4. Va a ser conversión también si quiera. 4. No, la de 5. Eso 5. Me activo menos. Aumento 1. Menos. 3. 3. Aderezo 5. Ajá. Aderezo 2. Menos 2. Y menos 1. Y menos 1. Aquí no hay un problema y se lo han dicho los psicólogos. No me claren. Bueno, uno, al estar realizando operaciones de sumas y restas simultáneas, lo que estamos propiciando es que se empiecen a manejar los dos hemisferios. Entonces, por eso nos cuesta trabajo. Dice que estamos formando como carreteras. Entonces, si yo vengo de zona volcánica, pues me cuesta mucho trabajo crear mi carretera, ¿verdad? Entonces, ese es el problema, vamos despacito. Dejen que vaya trabajando, que vayan, este, no anteponer resultados para que dejemos que solitos se vayan manejando los dos hemisferios. Si utilizo la palabra menos o quitar, ahí entra también un problema porque me están, si lo vemos en una forma de material, entonces me estás quitando. Entonces, nos cuesta trabajo hacer la operación de la resta porque estamos pensando que nos estamos desprendiendo de algo. Es muy diferente cuando vamos a nuestra tradición cultural histórica, que es utilizar la palabra en maya, sería jun jun. ¿Cómo es la palabra? En maya es el jun jun. O en náhuatl sería sesen. ¿Qué quiere decir? Regresar al origen. Un jun. Y ya veremos unos juegos, ¿no? Ya vamos a ver los juegos. Ahí te mandé un libro de Eduardo Sárate, esperemos encontrarlo y traerlo para que nos enseñe cómo se desarrolla matemáticamente regresar ese juego. Náhuatl, se, sen. Sen, 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 sen. ¿Y jun jun? Jun jun. Entonces, es regresar. Entonces, es muy diferente regresar a quitar. Entonces, ya nos quitamos esa idea de que me estoy desprendiendo de algo. Y, este, y póngalo ahí con la, con el usuario. ¿Cuál es ya? Con los isabones, ya no me voy a desprender de nada. Entonces, ya empiezo a funcionar. Mejor esto. Mejor regreso al origen. Entonces, voy en este increíble. Entonces, aquí estoy aumentándole ceros y me estoy desprendiendo de mi lado izquierdo. Pero cuando quiero ser la ciencia matemática humanista, ¿qué tengo que hacer? Se, sen. Al origen. Regresar al origen y volver a ordenar mi pensamiento con el 4, con el 3, con la montaña. De este lado del corazón, ¿no? Ajá. Entonces, regresar al... Entonces, aquí regresar, estamos regresando al lado del corazón. Entonces, eso es lo que tenemos que transmitir. Bueno, solo... Debe ser intoxicado de aquí. El conocimiento. Así que solitos regresen a su corazón. Del 1 al 10 y van de regreso. A ver. A ver. Vamos ejercitando memoria y concentración. Gracias. 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 Cuando ven que la mano se mete primero denle un manazo y dejen que la razón llegue ahí. Razones, lo disfruten, lo jueguen. Jueguen, hay que jugar. Un poco. ¡Sí! ¡Suscríbete! No se angustien, regresen. Quito, ¿no? No me equivoco. Más tres. Hago una conversión. Más cuatro. Más cinco. Más seis. Más seis. Más cinco. ¿Y es loco? ¿Y ya? Hasta el veinte. Ahorita vamos a llegar hasta el veinte. Ahorita vamos a llegar hasta el veinte. Sería una de... Ah, me voy a alcanzar. Ahorita. Una de diez. Aquí pasamos. Más ocho. Una de nueve. ¿Y no puedo alcanzar? Sí, vuelvo a la conversión. No, más diez y quito. Pasamos. Más nueve. Y luego más diez. Ajá. Esos son diez. Y ya esas son cuarenta. Diez son cincuenta. ¿Era de novenal? No, ya era lleno, somos diez. Por eso somos tres. Y el... Sí. Más diez es así. Ya nada más para resumirlo es cuarenta más diez. Cuarenta más diez. Es cincuenta. Y ya quitas todo, quitas los cuarenta, los diez que convertiste, ¿no? Sí. Sí. Pero sí dejas así. No más que tres. Cincuenta y cinco. Y luego de ahí... De regresar. Ajá. Pero si quieres igual, cambias esta para que te quede... Para que te quede... ¿De dónde restar? Quitas la de cincuenta y pones cuarenta. Y los diez... ¿En los diez? En los cuatro. En los cuatro. Y los diez, ajá. Y ya de ahí empiezas. En los diez, en los nueve. En los cinco. En los cinco. En los cinco. Ya voy a llegar. En los cinco. En los cinco. ¿Por qué? ¿Por qué ese gato de la pasada no nos hicimos? No nos hicimos. En los diez. En los cinco. En los diez. En los diez. Menos diez. Menos diez. Ajá. En los diez. En los diez. ¿No voy a llegar? ¿Son un millón de millones? No. No. Menos nueve sería... Ahora menos nueve. Sería... Ya menos... Por ejemplo, si quieres quitar esto, los diez. Se quitar diez. Ahí son cinco. Diez. Y ponemos nueve. Y ponemos nueve. Y luego menos ocho. Y entonces trescientos veintiséis. El cuatrocientos te sale trescientos. Cuatrocientos son trescientos. Sería quitar la cuarta que ahorita está acá. Y ponemos... No, no, no. O sea, ahorita sí quita del medio. Luego menos siete. Una de diez. Quitamos diez. Podrías convertir una de diez por cinco. Si ya no tenías. Ya iba a decir menos siete. Seis. Seis. Aquí. Podemos cambiar. Seis. Tres. Exacto. Seis. Tres. 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 Mejos cuatro. Quitas uno menos cinco. Y pones uno. No, hermanos. Me lo... старó. No es necesario trescientos. Tres. Estrés. Es quitar la posição. Y pones dos. Luego menos dos. Y paró. Y pasamos. Sí está bien chido Y todos los días Lo importante es que Estas son diferentes Las otras sí te atento No, pero sí está chido que vean Que si no se lo vean La gente por ejemplo se ve Y se pregunta ¿Sí habrán sus cintas o no? Estaba bien Bueno, vamos a llegar hasta el 20 No se preocupen, no se angustien Se lo van a llevar de tarea Tienen todas las semanas Para que lleguen a cero Van a tener ley cerca del X Sí, ahí va Sí, ahí va Se puede provocar sueño Y cambiar El dolor de cabeza O sea, es normal Pues vamos a llegar hasta el 20 Y ahí le dejamos Tomen polvos mágicos A ver, un comercial Para que no les duele la cabeza Tomen polvos de saco No, no salieron No salieron No salieron No salieron El comercial ¿Eso son? ¿Eso son? ¿Eso son? Acá están ¿Pero cómo se llama? ¿Puervo saco? Se llama ¿Está ocupado el baño? Son aminoácidos y complejo ¿Usted ve M y S y? ¿No se preparan? ¿No se preparan? Se trata de mí Yo no sé Ayer ¿Viernes? ¿Ya te vas? ¿Vas? 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 Luego platicamos con Erika Para que De sus amigos Que cooperen Para Porque esta obra de teatro Va a salir Para que hagamos De 5 a 10 mil años Nos vamos a poner A Secretaría de Educación Con el campo ¿Te resté en 10? ¿Qué pasa? Este, no, todavía Si quieres llegar Llegamos hasta el 20 Hasta el 20 Si quieres le corto ahí Vamos hasta el 20 Llegamos Sí, saben Vamos a llegar todos Hasta el 20 Todos juntos Los borren Respiren Bueno, vamos a llegar Del 10 A ver Bien, vamos a No se preocupen Ahorita si no llegan Van a tener todo el tiempo Para ver la grabación ¿Va a quedar grabado esto? Sí Y ahí el calmeto Queda grabado Y ahí Pues pasa Hasta el 10 Llegamos 55 ¿Saben? De 1 al 10 Llegamos a 55 Ahora vamos a llegar Hasta el 20 Recuerden Memoria Y concentración No anteponer resultados Ok Vamos para el 10 Pues el 10 Mi postal Más 12 Más 12 Más 12 Más 12 No vean resultados Nada más vayan jugando Ajá 13 13 Una de 10 Una de 5 Aumento 5 Y regreso 2 Conversión 2 de 5 Una de 10 Y vean que resultado es 91 Unir del 1 al 13 Sale 91 Que ya lo veremos ¿Qué número me queda? 14 Marca el 5 En el 13 Sigue el 14 El 14 ¿Cómo puede ser? 2 de 10 3 de 5 Y una Y quitamos 3 de 5 No me pongo Me meto 3 de 5 Y regreso 1 Y hacer 14 Ahora si me preocupo Por hacer conversión 4 de 10 Y 2 de 5 Y 2 de 5 Una de 50 Es igual a una de 50 Y 2 de 50 Digo ¿Cómo de 100? 2 de 50 Por una de 100 Ajá Ajá ¿Qué número sigue? 15 15 10 Una de 5 16 2 de 5 Es igual a 10 Me queda en el 15 16 Ahora si sigue el 16 Una de 10 Una de 5 Una de 10 Una de 1 16 17 17 Una de 10 Una de 5 Una de 5 5 Y 2 Y 2 Convertimos Convertimos al 50 4 de 10 Y 2 de 5 Es igual a una de 50 Ajá 15 ¿Qué número me quedé? 15 18 18 No, aquí estoy viendo el cartel El 18 ¿Qué hago? Voy de 10 Y quito 2 Y regreso 2 Aumento 20 Y para que sea 18 Y regresamos Y regreso 2 Luego 19 19 12 Y quitamos 1 2 de 10 2 de 10 2 de 10 Que es 20 Quitamos 1 Y regreso 1 Ajá ¿Y cuál sigue? 20 20 20 1 ¿Cuánto de 10? Y quitamos 30 Pongo 50 ¿Y cuánto me regresan? 30 30 2 de 50 A una de 100 A una de 100 210 210 Entonces ya unimos Del 1 al 20 Ya con eso terminamos Ya Regresamos Vamos a regresar 20 Busquen hacerlo siempre Lo más sencillo Ya después Solito el cálculo mental Se va a dar Una de 100 La cambio por 2 De 50 Ahí tengo los mismos 210 Voy a regresar 20 ¿Qué hago? Una de 50 Y ponemos 20 Regreso 50 Y me das Me cambio ¿Cuánto es? 3 30 De 20 ¿Qué número sigue? 19 19 Jueguen razón A 2 10 Y le pongo una de 100 Regreso 2 de 10 Que es 20 Y Subo una unidad Y subo 1 18 18 Bajamos 2 Regreso 20 Que son 2 de 10 10 10 Y subo 2 Y aumento 2 Luego convertimos la de 50 ¿Qué número sigue? 17 17 Hagamos la fácil Cambio esta de 5 Hagamos conversión la de 50 4 de 10 Y los de 5 Y los de 5 A ver si podemos regresar 17 17 10 Regreso Una de 5 Y 2 Y 2 ¿Cuál sigue? 16 Y 16 Aquí está fácil Una de 10 Y una de 11 Y una de 11 15 Sencillito Puede salir directo Pero primero esta 15 2 Y 1 Regreso una de 10 Y una de 5 15 ¿Qué número sigue? 14 Aquí la recomendación Normalmente Conversión La de 100 Por 2 Por 2 de 50 Y la de 50 Por 4 4 de 10 Y 2 de 5 Ahora si para Ya está más sencillo El 14 Regreso 15 Y aumento 1 ¿Qué número sigue? El 13 Hagamos conversión El 13 Regreso 10 Y para Subo una de 5 Una de 5 Y aumento El 12 ¿Qué número sigue? 12 12 Aquí está el 12 12 11 Igual 10 1 11 11 10 10 10 Conversión ¿Cómo es el conversión? ¿Cómo es el conversión? Conversión Y quítanos 10 10 9 10 9 Regreso 10 8 8 Y aumento 8 Y aumento Y aumento 2 10 Y aumento 2 7 7 5 2 7 6 6, conversión, 6, 5, 4, regreso 5, 3, regreso 5, más 5, 2, 2, que bonito regresar la narita, hasta que suena bonito, pues aquí estamos cumpliendo varios propósitos, nos estamos identificando, van a ver que cuando empiezan a dominar esas operaciones, son más hábiles para poder realizar operaciones, el cálculo mental, pero aquí lo que estamos propiciando es memoria y concentración, hasta el 20, pues está más o menos sencillo irme acordando, pero de aquí al domingo, por lo menos que lleguen al 40 y se regresen, entonces ya cuando tienen esa habilidad de tener en la memoria, y de esto debe sonar bien bonito, del 1 al 100, cuando el niño empieza a tener esa habilidad, tú hacen 8 minutos, y regresa, si lo hacen 15, que aunque lo haga, 15, 20 meses, pero lo hace, y vean ustedes que bonito va aumentando su memoria, su concentración, su capacidad de estudiar, de leer, memorizar cosas, aquí los actores de teatro, presentes, pues se les facilita así, así que ya no necesito bien, es su acordeón, para que pueda ver en qué no se quedó, esta, me aprecio a su acordeón, ¿se acuerda la de ella con el doble que techo? es la del box, la que sale, yo pensé que los tenía notados, no, es que así se acuerda, él se acuerda de la charla que va a hacer, así me enseñó a acordar, porque terminó rápido, por eso nos traemos jaguares, para que los tengan ahí, algo que se viene a Chorros, unas imágenes del Chorros, el Mauricio Garcés, ¿no es cierto? ¿te quieres tu foto? bueno, yo espero que trabajen contentos, bueno, de aquí, del 1 al 20, la tarea va a ser del 1 al 40, y regresar para el próximo, el próximo sábado, sí, ahorita ya me tengo clic, pero, se me engrecen con Mara, todos sus correos, y este, números, y así, pero, yo estoy en el juego, ¿no? pero yo puse una tarea, sí, del 1 al 20, al 40, al 40, santo Cristo, que vuelve a ser de su correo, entonces, vamos a terminar la tradición, bueno, aquí está, muchas gracias, aquí les dejamos el video, este, compártanlo, y estudienlo, mucho, práctico, y bueno, ahí se los dejo en la página, de la Calmeca Mexica, y nos vemos, este, mañana tenemos clase con el Maestro Santos, clase de Náhuatl, este, entonces, no se la pierdan, muchísimas gracias, 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 gracias.